Hola Alfredo Pero miren esta belleza de paisaje Al fondo Si Este Para este lado esta Lo que es el Cieli Ahí al fondo El Cieli Es una cervecería De cerveza artesanal Alfredo que tal como estas Muy bien Mi amigo Alfredo Quien nos va a recibir Alfredo que un vino muy bueno A ver platicame algo Pues cualquiera de los vinos de aquí De Cabas del Mogor El Mogor Badán, el Chacelas del Mogor El Arrebol que es el Nuevo Rosado O la Línea Franco Mexicana que es Pirineo Blanco Pirineo Rojo Así que con nosotros es seguro que cualquier vino Es buen vino Alfredo voy a pasar al Si Vamos Vénganse Síganme conmigo Vamos a ir a la zona de De la Cava Ahí esta La Santa Baja Si En la planta abajo Vamos a Bajar con mucho cuidado Porque ahora si que En fin Como que les parece Este es el 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 constructor de esta obra de arte Lamentablemente ella falleció Sí Pero aquí esta la Cava Seguimos bajando Seguimos bajando Aquí esta la Cava Bonita Si Ahí al fondo podemos ver una Una Reja Muy Muy de los tiempos de la Inquisición Así como Cuando encerraban a la gente Pues se portaban mal Vean la colección de 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 vinos de De diferentes cosechas Que tienen aquí para El paladar de todos aquellos Que les gusta el buen vino Señores gracias por seguirme en otra Slim Aventura Nos estamos viendo Gracias Bye Y aquí dura un año Un año en barrica Y un año en botella Ah ok Está bien bonita Está bien romántica la Cava ¿No? ¿Verdad? Sí 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 La cárcel Allá encierran a los que no pagan Bueno pues buenas noches Aquí estamos en el Mogor Un viñedo Muy Muy La verdad que se me hace muy Muy romántica la Cava Pareciera que son las rejas De una prisión antigua Este Pero pues están guardadas aquí Las cosechas de mucho De mucho tiempo Sí Entonces imagínense Este Déjenme darles un paseo por la Cava ¿Eh? Mogor Bahal Carretera El Porvenir Pirimotapia En el Valle de Guadalupe En el Valle de Guadalupe Senada Baja California Imagínense que Que bien Concebado está Y muy bonito Estamos tomando un rosado Para iniciar Aquí está mi compa ¿Cual es nombre compa? Alfredo 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 Saludos Saludos Canal 66 Mexicali Hola Vale Señores Pues aquí nos estamos viendo Vamos a salir a Ahora sí que hacia afuera Digo Hacia la superficie Estamos en Dos En segundo piso Señores Pues hasta luego nos estamos viendo Otra Slim Aventura Aquí con la familia Picasso Ahí en el fondo Miren Se esconden Y se Atrapean Y se Estén Llega Es En 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 Gracias por ver el video.